¿Qué es la Secretaría de Fiscalización y Control? ¿Qué es la Secretaría de Fiscalización y Controlización y Controlización? sino directamente causando el cierre de muchos establecimientos comerciales en la ciudad. ¿Seguramente hubieron sugerencias de parte de la Unión Empresarios? ¿Se ve la viabilidad de alguna de ellas? Sí, también avanzamos sobre varios proyectos que ellos tienen, de mejoramientos de frentistas, de vidrieras, volver a potenciar lo que fue esa idea del centro comercial a cielo abierto, en todo lo que fue el centro que funcionó bastante bien el año pasado, volver a viabilizarlo, armar algo especial para la época de las fiestas de los estudiantes, anunciar que se va a mantener muy probablemente el tema de las 12 cuotas sin interés con tarjeta para fin de año, buscar el apoyo del municipio en muchas iniciativas que tienden a mejorar no solamente la capacidad turística, sino también comercial de la ciudad. O sea, fue una reunión con agenda abierta en que se trataron múltiples temas.